En un barrio de Asunción gente viene y gente va Ya está llamando el tambor en la galopa va a empezar Desde febrero llegó el patrón señor San Blas Ameniza la función la danza de Trinidad Debajo de la ramada ya está formada la rueda Y salen las galoperas la galopa a bailar Luciendo el kibavirá zarcillo de tres pendientes Anillos eterramales y el rosario de coral Galopera Bailar tu danza hechicera Una galopera Mueve tu planta desnuda Sembriando la cintura En tu promesa de amor Sembriando la cintura En tu promesa de amor La morena galopera de la estirpindo latina Luce dos trenzas floridas Y viste el tipo llegó a... Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo Agua para el peregrino la hermosa mitad cuñada Y así sigue la función al compás de la galopa Suelen alegre las notas en tridentes del pistón Y al coro está el zumbido del bombo y los platillos Pa' quejándose el trombón y redoblando el tambor Galopera Baila tu danza hechicera Baila tu danza hechicera Galopera Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor